Muy buenas a todos y a todas, estás en tutorialesgratuitos.com, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la contraseña en Paypal. La contraseña sabemos que es muy importante para la privacidad de la cuenta de Paypal, aunque también existen otros factores más que te ayudan a aumentar la privacidad, que de hecho te los voy a comentar también. Y en este vídeo básicamente vamos a ver cómo cambiar la contraseña, por lo que sea, porque quizás la quieres poner más complicada o sospechas que alguien la puede saber, lo que sea. ¿Cómo cambiarla? Pues bueno, arriba a la derecha tenemos una opción que es la ruedecita de ajustes y le vamos a dar clic para que nos lleve a la sección de ajustes y una vez estamos en ajustes, como siguiente paso vamos a acceder a centro de seguridad. Dentro del centro de seguridad te voy a comentar por encima que tienes la opción de activar la verificación en dos pasos. Esto hará que antes de que puedas iniciar sesión en tu cuenta de Paypal te manden un SMS con un código que debas colocar, por lo tanto tendrás doble seguridad. Por un lado la contraseña y por otro lado el SMS que es tu móvil, ¿vale? Como si tu móvil actuase de candado extra. En este caso, después de haberte comentado eso, para que lo tengas en cuenta sé que te puede servir. Vamos a ver cómo cambiar la contraseña. Bueno, estamos ya en centro de seguridad dentro de ajustes y vamos a seleccionar lo primero que nos sale, que es crea o actualiza tu contraseña. Mejor dicho será actualiza porque crea no tiene mucho sentido ya que ya vas a tener una contraseña en tu cuenta de Paypal, si no, no tendrías cuenta. Si le damos aquí actualizar, ¿vale? Le he dado aquí actualizar. Tenemos la opción de cambiar contraseña. Primero debemos verificar otra vez la contraseña actual y después tenemos que poner la contraseña nueva y repetirla. Voy a poner primero la actual. Vale, ya he puesto la actual. Voy a poner ahora la nueva. La contraseña, vale. Muy bien, ya lo tengo puesto. Le voy a dar a guardar contraseña. Ahí. Dice, has cambiado la contraseña correctamente, la sesión se cerrará y ahora vas a volver a tener que iniciar sesión con la nueva contraseña. Como veis, yo tengo la autentificación en dos pasos, que puede ser SMS, que es lo normal, o directamente que te llamen para decir el código. La verificación en tres pasos es muy útil, como os he comentado antes, y pues bueno, para activarla es tan fácil como darle a la sección que os comenté anteriormente para introducir un código que es temporal, por lo tanto me da igual que lo veáis porque caduca en diez minutos. Y listo, pues ya nos deja entrar a la cuenta con la nueva contraseña y el código de seguridad del móvil. Así de fácil es, si te ha servido mínimamente, se agradece un like, que no cuesta nada. Y también puedes pasarte por la lista de tutoriales que tenemos de Paypal, que te la dejo en la descripción y en el primer comentario anclado. Y no olvides visitar también tutorialesgratuitos.com y si te interesa el mundo de la economía, midinero.info. También los tienes en la descripción. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!